Muchas gracias Otra vez Muy amable Están encantados Te llamo por ahí ¿Qué vas a ir? Gracias Este viene Papá Gracias Gracias Dale, saca la foto Qué grande Vamos a esto Antes de empezar el siguiente video Te pido por favor que te suscribas al canal Actives las notificaciones Para que YouTube te avise Apenas subo un video Puedas compartirlo si te gusta Regálame un inmenso like Y sin más Empecemos Sean bienvenidos Alejandro Novedad Yo soy su servidor Alejandro Y empezamos Ahora que vemos a Luis Miguel seguido en España Nos preguntamos ¿A quién irá a ver tan seguido? Porque la verdad Sí se le ve muy seguido en España ¿No creen? Bueno, sabemos que España Tiene una muy buena gastronomía Buenos sitios turísticos Pero ¿Qué más le gusta a Luis Miguel? Aparte de una buena paella Y un buen vino español De la Casa Vega Sicilia La verdad Hay muchos rumores Que dicen Que Luis Miguel Iría a visitar A una persona muy especial Que muchos medios Dicen Estaría apartado De su lado Pero ¿Quién sería Esta persona En especial? Pues bueno Al parecer sería Su hermano Sergio Con el cual Sí lleva Una muy buena relación Lo que sí No se sabría Cuánto tiempo Tiene viviendo en España Pero lo cierto Es que Luis Miguel Pasa tiempo Con su familia En especial Con sus hermanos Hace un tiempo Se le vio a Sergio Con Alejandro juntos Y de ese momento Se guardó A través de las cámaras De los paparaxis Lo cierto Es que Luis Miguel Estaría llevando A España A visitar a su hermano Sergio Si el video Les gustó Espero que me regalen Un inmenso like Lo compartan No se olviden suscribirse Y darle a la campanita A todos Y hasta el próximo video No se olviden suscribirse Gracias por ver el video.